Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque de sumo que les hago un video más y estamos en WWE Supercar. El caso es que voy a subir una serie de WWE Supercar que no va a ser del diario, va a ser ciertos días cuando me apetezca subir WWE Supercar. Como les dije anteriormente, yo creo que el lunes y martes definitivamente no porque tenemos también los análisis y saben que me cuesta demasiado trabajo hacer esos videos. Pero lo que sí es la situación de miércoles, jueves y viernes, esos días probablemente puede que haya video de WWE Supercar y también el domingo porque el sábado tenemos la video reacción de Dragon Ball Super. Entonces por esas situaciones creo que se vería bastante petado el canal. Sin embargo, esos tres días, bueno, cuatro días podríamos subir video de WWE Supercar. El caso es que hace bastante tiempo, hace unos meses, subí una serie de WWE Supercar llamada Roa 2 y fuimos por Bray Wyatt en ese entonces que había salido definitiva, una definitiva de Hell in a Cell si no me recuerdo. De hecho aquí la debería de tener, ahorita se las muestro. Esa carta fue mi primera carta especial como tal y la verdad es que estuve muy pero muy contento de haberla conseguido. Fue la carta, a ver, vamos a esperar a que cargue, aquí está, esta carta, perfecto. Esta carta fue la que conseguimos, pero esta vez obviamente quiero conseguir una carta pro, ¿sabes? Creo que queda muy muy claro que necesito una carta pro. El caso es que todavía ni siquiera llego a Summer Slam, espérense que esto ya se trabó. A ver, aquí en Money in the Bank quedan 10 días solamente, entonces quiero que los comentarios ustedes me digan por quién quiere que vaya. Alexa Bliss la necesito para volverme en Summer Slam en equipo, en el equipo de WWE, pero también está la situación de Roman Reigns y Brock Lesnar que me gustaría conseguirlos. Así que ustedes en los comentarios díganme por quién quieren que vaya, por Alexa que me ayudaría a subir a Summer Slam o por Roman Reigns o Brock Lesnar que la verdad serían cartas bastante interesantes. E ir por las pro, ir por las pro, así que ustedes en los comentarios quiero que me digan por cuál carta quieren que me vaya. Solamente quedan 10 días, así que sería de mucha ayuda para que me digan y pues empecemos a subir el primer video, ¿ok? Otra cosa es que hay espacio en el equipo, hay 5 miembros, de hecho yo creo que voy a sacar otros 2 que va a ser el Panchote, va a ser Anthony y John Talpato, de hecho nos vamos a quedar solamente 2. El caso es que no están jugando, eso me está disgustando mucho porque no están jugando, el Panchote estaba haciendo muy bien las cosas, después fue disminuyendo su nivel y ya va para afuera. Un Talpato de igual manera y Anthony creo que ya lleva muchísimo sin jugar, entonces no entiendo muy bien la situación, pero como verán pues ya no va a haber mucho, ya no van a haber muchos miembros. Hablé con Axel y Axel me dijo que si estaba dispuesto a bajar a WrestleMania 33, así que las personas que sean WrestleMania 33, más más o a lo mejor más solamente, van a poder entrar. ¿Para qué? Para que el equipo sea WrestleMania 33, no hay ningún problema, también si son Somerslam pueden entrar, no hay ningún problema como les digo, pero tienen que ser activos. Ok, otra cosa, si son la categoría que les estoy diciendo, no me pregunten en los comentarios, ya se los dije miles de veces, no me pregunten en los comentarios si son la categoría que yo digo. De hecho vamos aquí a miembros pendientes, porque hay algunos miembros aquí que tengo que borrar, no sé si son, yo creo que no son del canal, parte del canal, pero si son gente que pues desde hace mucho mandaron solicitud y no han sacado su solicitud de ahí. De hecho yo no confío en esas personas porque han estado bastante tiempo ahí esperando que los acepte, sin embargo no creo que haya gente que sea tan paciente de esperar una posición. Ahora aquí está DJ Gonzalo, pero lastimosamente DJ Gonzalo siempre se está saliendo y metiendo, saliendo y metiendo, entonces definitivamente ya no lo voy a meter. Así que ustedes si quieren entrar al equipo, si son WSMN33++ o Sumerlam 2017, pueden enviar su solicitud y se les va a aceptar. No importa que el equipo sea Sumerlam 2017 o sea WSMN33, pero el chiste es que sean activos, todos, ok, todos, no va a haber excepción. Ya saben que si no los voy a sacar absolutamente todos, así que mándenme sus solicitudes. Y así que esto ha sido todo, esto ha sido todo, más que un video de WWE Supercar, fue un video informativo para que sepa más o menos cómo está la situación, cómo está la onda. Así que espero que les haya gustado, si hubieran sido de like, subcanse, compartan y comenten su muchacho para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.